El futbolista de Nacional, Thiago Vecino, llegó hoy a Florida para cumplir una promesa a San Cono por la reciente obtención del campeonato. El delantero arribó en bicicleta a la capital de la Piedra Alta. Llegó acompañado del preparador físico Nicolás Medina, según reportó CW33 La Nueva Radio. Vecino de 20 años y que debutó profesionalmente en agosto de 2019, ya obtuvo su título de campeón uruguayo con el cultricolor que levantó la copa al final del año.